¿Dónde están los guerreros, las guerreras? La gente que no se detiene, ¿dónde está? La gente que dice yo voy, yo voy a llegar, yo voy a llegar No importando la circunstancia No importando en donde me encuentre, yo voy a llegar Porque mi socorro viene de Jehová ¿Alguien dice mi socorro viene de Jehová? Mi socorro, vamos, vamos, dilo, mi socorro Mi socorro viene de Jehová Mi socorro viene de Jehová Aleluya, vamos a entonar esta alabanza Me empujaron con violencia En el camino tropecé Pero no me postraré Solo su nombre yo adoraré Me empujaron con violencia ¿Alguien lo dice? En el camino tropecé Pero no me postraré Yo quiero que tú lo digas con fe Adoro, una vez más Me empujaron con violencia Me empujaron con violencia Solo su nombre yo adoraré En la prueba En la prueba En el dolor Ay, tú sigue siendo fiel Por eso yo le adoraré ¿Alguien lo dice? Alguien lo dice Alguien lo dice Por eso yo le adoraré En la prueba Le adoraré En el dolor Aunque no tenga que comer Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Yo te adoraré Ay, la carga más aumenta También aumentará Porque esta leve tribulación momentánea Esta leve tribulación Ay Dios mío Esta leve tribulación momentánea Dice el Señor Produce Un cada vez más Excelente 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 Peso de gloria Oh En la prueba En el dolor Te adoraré Te adoraré Tú sigue Tú sigue siendo fiel Espérate, espérate Ya yo voy a entregar Yo siento que el Espíritu Santo Está hablando con gente En específica En esta noche En el oculto Regálame un minuto más En la prueba En el dolor Ay, el sigue siendo fiel Por eso yo Le adoraré En la prueba En el dolor En el dolor En el dolor En la enfermedad En la enfermedad En el dolor En la enfermedad En el dolor En el dolor En el dolor Yo sigue adorando A Dios Ay, el caño Más 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 Siente la presencia De Dios que te visite esta noche Y te dice A un en medio de tu tormenta A un en medio de tu dificultad Yo sigo Siento fiel Yo sigo siendo fiel Yo sigo Siento fiel Yo creo Que estoy en la iglesia Correcta Yo no estoy aquí por casualidad Yo no estoy aquí Por una coincidencia Aquí me mando el Espíritu Santo A decirle a alguien El tiempo del mover El tiempo de su presencia Alguien tiene que entender de aquí El tiempo Del mover del Espíritu Santo